Por segundo año consecutivo, el Barcelona Gay Men's Chorus se desplaza a Alicante para presentar su espectáculo We Have a Voice, sobre el escenario del Teatro Principal de Alicante, el próximo 17 de septiembre. Los beneficios de la recaudación irán destinados a ODI, una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y lograr la plena integración del colectivo de personas con diversidad funcional y sus familias. Cuando hablas de va a venir un coro, pues piensas lo que ha dicho Ángel, la libretita y a cantar. Es que para nada, por favor, dadle difusión porque este coro es una pasada. Es genial, es divertido, bailas, cantas, estás con ellos y bueno, por supuesto, nos vais a ayudar a nosotros. Así que si le dais la mayor difusión nos vais a ayudar enormemente. El Barcelona Gay Men's Chorus se ha convertido en el coro LGTBIQ+, más numeroso de España y el primero en contar con un disco grabado en estudio. We Have a Voice es el título del disco y da pie al espectáculo que ofrecerán junto con más canciones en el teatro principal. Nosotros desde Alicante entiende, una de las áreas de actuación precisamente es trabajar con personas LGTBIQ con diversidad funcional, con lo cual nos parece muy interesante que al final haya estas sinergias, estas vinculaciones entre cultura, diversidad, etc. Entonces, obviamente, desde que nos plantearon si les apoyamos, obviamente al 100%. Dirigido por Gerard Ibáñez, We Have a Voice rompe moldes por su calidad vocal, con una puesta en escena dinámica y coreografiada, cuerpo de baile y una cantante en lengua de signos para el público sordo. Es un coro, el nuestro, que es de voces masculinas y contamos con una mujer entre la asociación, como un miembro más de la asociación. Esta mujer, que es Conchita, es intérprete de signos, es hija de padres sordos y ella se ha dedicado toda su vida a la enseñanza y a trabajar en la interpretación de signos. Ella nos acompaña y lo que hace es trasladar todo lo que está pasando en el escenario a ese colectivo, al colectivo sordo. De manera que se puede decir que no interpreta, mejor dicho, no traduce, sino que interpreta lo que pasa. O sea, si hay una canción emotiva lo va a transmitir de esa manera y si es una canción épica lo va a transmitir de otra diferente. Así que ya sabes, disfruta de un espectáculo musical con un trasfondo solidario.